Cuando vemos reiteración de largada perfecta Ahí se vio la aplaudida de Schaber con Conta Ahí se rompe la llanta del auto de Berring Allá se pasó uno de largo, mirá Sí, se pasó, no sé si es el Citroën de Ciarrochi No sé si es el Citroën de Ciarrochi El Citroën de Ciarrochi El Citroën de Ciarrochi El Citroën de Ciarrochi El Citroën de Ciarrochi